Nos encontramos en esta mañana con autoridades educativas y también una mañana obviamente completamente difícil. Lo primero que queremos saber es si hay daños en las instituciones educativas y si esto va a afectar a las clases o no. Obviamente la inspectora jefe distrital, Ana Patriarca, nos podría comunicar todo eso y sobre todo a la población. Buenos días, buenos días a la comunidad de Salto. Estamos acá junto a Ana Baila, presidenta del Consejo Escolar, a Cristina Patriarca, la directora de Educación del municipio y en el trabajo conjunto con el secretario general Camino Alessandro, que estamos recorriendo las escuelas desde la primera hora en comunicación con Defensa Civil. Y bueno, lo real es que dentro del panorama triste que está viviendo hoy la ciudad de Salto, con esta cola de tornado y familias abnegadas y que están en momentos, la verdad, atravesando momentos tremendos, tremendos porque la verdad no puedo dejar de sensibilizarme ante familias que se les voló el techo y que hoy están viendo cómo resuelven la situación. La situación de las escuelas es muy buena, digo muy buena porque no tenemos voladuras de techo al momento, no tenemos espacios, o sea, paredes que se hayan caído. Sí tenemos roturas de vidrios de algunas ventanas, que ahora le voy a dar la palabra a Ana, y sí como producto del corte de luz y la posible falta de agua, en el turno mañana hay varias escuelas donde se suspendió las clases y que en el turno tarde retomarán las clases habituales si están dadas las condiciones para garantizar la higiene y la salubridad y el normal desarrollo de las actividades. Bueno, buenos días. También, como decía Ana, sensibilizarnos y acompañar en este momento tan duro a las familias que han sufrido pérdidas con esta tormenta tan fuerte y contarles que estamos trabajando desde muy temprano, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con lo edilicio desde Consejo Escolar para asegurar y garantizar de que no corran riesgo tanto los alumnos como los docentes y auxiliares de las instituciones. Tuvimos algunas roturas de ventana, como decía Ana, en la escuela número 6, también en este edificio del SEATDI. Tenemos algunas cuestiones de caída de árboles, pero que no ocasionaron daños en techos ni en aberturas ni en nada de esto. Tenemos algunos portones en algunas instituciones que también debieron ser asistidos porque el fuerte viento los descalzó de sus lugares, pero gracias a Dios estamos pudiendo cubrir todas estas necesidades y también asegurar que, como decía Ana, los chicos puedan tener clase y se encuentren en un ambiente que los contenga debido a esta situación que están viviendo en sus hogares. Entonces, la importancia que manifestaba la inspectora jefe distrital de que puedan estar dentro de las escuelas y tratar de que a la tarde pueda haber clases normalmente. Estamos trabajando para eso, con Cristina comunicadas todo el tiempo por el tema de parques y jardines, que una parte se está ocupando y realmente está muy tapado de trabajo con la situación que conocemos todos y la parte que corresponde al interior de las instituciones que se ocupa consejo escolar, con la dificultad que tenemos de que los proveedores no dan abasto con la cantidad de trabajos que hay, o sea que priorizando las necesidades y organizándonos para poder cumplir con todos. Desde el municipio también estuvimos temprano con diferentes autoridades y también trabajando desde temprano la parte educativa que obviamente es la que te corresponde, digo también, trabajando y vimos que sí había ramas, árboles en algunas instituciones, como decían tanto la inspectora como la Presidenta del Consejo Escolar, no hubo voladuras de techo por lo menos. Buenos días a todos y todas, mi solidaridad en nombre del municipio y para estas familias que se hayan afectadas esta situación. No hubo voladuras de techo, la prioridad de cuando salimos bien temprano y mantuvimos comunicación telefónica con la inspectora jefe distrital y con la Presidenta del Consejo Escolar fue, bueno, relevar que escuelas se encontraban en situación de rotura de vidrios importante y voladura de techos. Por suerte esos extremos no sucedieron en el distrito dentro del casco urbano, si hubo inconvenientes para poder acceder a la institución, por lo que fue la tremenda caída de arbolado en la vía pública y los cortes de luz y agua provocados por lo mismo. Pero las escuelas están en condiciones y estamos trabajando mucho para que quienes hayan tenido que suspender por cuestiones ajenas a su voluntad de los equipos directivos en las clases en el turno mañana, mañana den cobijo a los niños, puedan garantizarles un lugar de abrigo para quienes las familias se encuentren desprotegidas, ellos tengan un lugar de contención. Esto fue la prioridad número uno que acordamos y que surgió desde la jefatura distrital que el cobijo de los niños era fundamental y tanto para el Consejo Escolar como para la Municipalidad de Salto es principal la atención directa a los niños, niñas y familias que están afectados. Así que la verdad es que desde el Bienestar Social a cargo de nuestro Secretario General y nuestro Intendente Interino Raúl junto con Camilo, están a full, diríamos, coordinando acciones en conjunto para que todos podamos solucionar los inconvenientes que cada vecino y vecina de Salto tenga en el día de hoy. No, solo quiero aclarar dos cuestiones que resultan relevantes. La única institución que va a estar afectada en su inicio de clases por esta tormenta, lamentablemente es el CEF, el Centro de Educación Física, que todos sabemos que iba a empezar a funcionar en el polo educativo y los daños en el polo deportivo y los daños tremendos, muy triste ver esa edificación, hacen que realmente tengamos que reprogramar. Así que ahí le vamos a pedir paciencia a las familias, sabemos que no es la obligatoriedad, es una oferta opcional, pero le vamos a pedir paciencia a las familias porque hay que empezar a trabajar para reprogramar la oferta en donde sea posible, en los espacios que sea posible y eso no es de un día para otro. Y la segunda cuestión, le habla a las familias en particular, si hoy hay clases y sus hijos, aunque en su casa la situación sea compleja por los daños sufridos, el mejor lugar es la escuela. Llévenlos a la escuela porque van a estar mirados, van a estar observados, comuniquen la situación en la que están, porque ya los docentes, el equipo de orientación escolar, va a estar atento y en comunicación con desarrollo social o salud, si ve que es necesario, pero no dejen de mandar a los chicos de la escuela porque es el mejor lugar, al menos por 4 o 5 horas pueden salir de la tristeza del entorno en el que están por una voladura de techo. Lo importante entonces es que las clases en el turno tarde van a estar en su funcionamiento normal. Sí, estamos trabajando junto a Consejo Escolar, junto a Municipio, para que esto suceda porque estamos convencidos que cuando hay una catástrofe y una situación que nos excede a todos, tener a los chicos en la escuela significa poderlos mirar y poderlos asistir. Así que este es el mensaje para cada una de las familias que está afectada. Gracias por estar, por acompañarnos y un gran afecto a cada una de las familias que está atravesando momentos difíciles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.